Nosotros a través del área de IMAS-D estamos tratando de hacer foco en cosas distintas que comúnmente hoy se encuentran en el mercado. La verdad creo que estamos a la vanguardia de lo que es la investigación y el desarrollo. Bueno, esto está validado en nuestra granja experimental en Agropecuario de la Lucía, en Alberti, Provincia de Buenos Aires. Allí estamos en convenio con esta firma en donde tenemos nuestro Win to Finish experimental, donde recientemente hemos inaugurado nuestro sitio uno experimental y también nuestra recría experimental. Y bueno, son lugares, espacios físicos que nos permiten desarrollar todos los productos que estamos lanzando en el mercado y que tenemos insertos en el mercado. Allí tenemos un Win to Finish experimental, en donde tenemos un galpón, en donde entran 1.500 animales en una parte y 1.500 animales en otra parte del galpón, que le llamamos galpón de validación. Exponemos a los animales a distintas alternativas, ya sean nutricionales, sanitarias. Y bueno, nosotros todos los viernes, generalmente, hacemos pesaje de todos los animales de esos galpones, de los 1.500. Entonces, bueno, eso nos da un n, un número bastante interesante, que tiene un valor estadístico y que, bueno, nos da la posibilidad de tener repetitividad y precisión en los datos que vamos logrando. Para este programa Jairo, concretamente, bueno, hicimos alrededor de 2.100 pesajes y, bueno, tuvieron involucrados aproximadamente 10.000 animales. Estoy hablando de un producto que se estuvo trabajando en la granja, en la experimental, a alrededor de 3 años aproximadamente. Es un programa de nutrición de precisión, porque de alguna manera trata de ser eficientes, obtener los mejores desempeños productivos al menor costo, ¿no es cierto? Tratamos que el productor realmente, de alguna manera, ayudarlo a cuidar el bolsillo, que realmente el animal tenga que consumir, lo tenga que consumir, que no se desperdicie nada, que no haya desperdicios en posa, de alguna manera, y, bueno, que realmente sea eficiente en esa producción. El programa Jairo está abierto y está disponible para aquellos interesados que quieran trabajar bajo esta consigna, ¿no es cierto?, en potenciar y desarrollar, digamos, todas estas variables que hablamos al principio, de lo que es aumento de peso, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, porque el programa lo que apunta juntamente es a mejorar estas variables. Por ahí, el programa en sí requiere, digamos, una visita a la granja, digamos, conocer desde adentro cómo se trabaja en las instalaciones. La idea es hacer una devolución, porque acá, como estamos apuntando netamente a un tema de mejora productiva, barra económica, tiene que ver el tema de un análisis, justamente de esta índole, un análisis económica, en donde el productor, bueno, ve con claridad cuál es el retorno que tiene por usar este programa y cuáles son los beneficios. Trabajaríamos de una manera en generar más kilos a la faena, básicamente, un dato también importante nombrarlo, bueno, estamos hablando de 20 gramos de ganancia de peso más por día, es decir, dos kilos más a la faena, y la otra opción, bueno, trabajar en el tema económico, beneficiando tal vez al productor también de esa manera, ayudándolo, ¿no? Gracias.